Solo tú Solo tú Sabes darme esa confianza Que me alienta cada día más Solo tú Has querido darme el mundo Me has colmado de felicidad Y es que solo tú Sabes que yo soy un hombre soñador Solo tú Has llegado al centro de mi corazón Con amor Solo tú Has borrado otros amores de mi ayer Solo tú Me has sabido comprender Solo tú Pones alas a mis sueños A mi risa y a mi intimidad Solo tú Acompañas mi silencio Me consuelas en la adversidad Solo tú Has grabado sin violencia Tu presencia Tu presencia dentro de mi ser Y ya ves No has querido abandonarme Aunque yo no te haya sido fiel Y es que solo tú Sabes que yo soy un hombre soñador Solo tú Solo tú Has llegado al centro de mi corazón Con amor Solo tú Has borrado otros amores de mi ayer Solo tú Me has sabido comprender Solo tú Me has sabido comprender Solo tú Solo tú Sabes que yo soy un hombre soñador Solo tú Has llegado al centro de mi corazón Con amor Solo tú Has borrado otros amores de mi ayer Solo tú Me has sabido comprender Y es que solo tú Sabes que yo soy un hombre soñador Solo tú Has llegado al centro de mi corazón Con amor